Estamos en este momento nosotros ya con Susana Seleme para que nos pueda hacer un análisis con respecto a estos primeros 15 días de paro cívico nacional. Buenos días. Buenos días, Yerco. Buenos días a todos los radioescuchas y las señoras o jóvenes que están escuchando a tan tempranas horas de la mañana. Hoy amaneció lluvia. Me da pena los bloqueadores. Ojalá que tengan como cubrirse. A ver, yo le pregunto a la gente que me está escuchando. En estos 15 días estamos asistiendo a la caída del régimen de Evo Morales después de 14 años de autoritarismo, de crímenes, porque hay muchos muertos, de despilfarro de los recursos de este país. Y pregunto por qué. Es un sentimiento que yo he percibido en la calle. Es decir, Evo se va. Y este es un escenario político muy complejo, porque una cosa son las demandas que han ido ascendiendo escaladamente de acuerdo a la coyuntura. Primero era la segunda vuelta, porque el fraude fue descomunal. Y lo que todo el mundo quedó con la información dada por Unitel y otros canales, es que la tendencia era que hubiera una segunda vuelta. Pero cuando el tribunal electoral paró la transmisión, ya todo el mundo sospechó, porque nos ha dado muestras el gobierno. Bueno, en primer lugar, hemos ido a unas elecciones. Lo que empieza mal, termina mal. Y las elecciones empezaron mal, porque tenían un candidato inconstitucional por el artículo 186 de la Constitución, y porque estaban vetados por el voto popular del 21F. Siempre preguntaré, y seguiré llorando sobre la leche derramada, por qué la sociedad política y la sociedad civil boliviana permitieron que vayamos a unas elecciones en esas condiciones. Señora Susana, ¿pero qué se ha logrado en estos 15 días de paro cívico nacional para usted? Yo creo que se ha logrado mucho. Se ha logrado, en primer lugar, instalar en el escenario nacional la protesta, la bronca. La bronca que también tiene una fuerte dosis de esperanza. Y esa bronca y esa esperanza provienen de un fenómeno totalmente novedoso en el país, que es el liderazgo de Luis Fernando Camacho. Porque hasta entonces, ninguno de los partidos políticos, de los candidatos, asumieron de tal manera una necesidad que parece era un hecho. Esta sociedad boliviana total, la política y la civil, necesitaba un liderazgo fresco, joven, dinámico, positivo, innovador, haciendo y diciendo cosas que nadie había dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, estábamos cansados después de 14 años de que no surgiera ese tipo de liderazgo. Porque si no, no te explicas cómo, en 15 días... Bueno, digamos que desde el cabildo del 4 de octubre, Luis Fernando Camacho se convierte poco menos que en El Salvador. Y la gente le deposita a ese liderazgo la esperanza de que lo saque a Evo Morales. Pero ahí entramos ya a un terreno que es mucho más complicado, que es el terreno político. Pero, sin embargo, señora Seleme, ¿se ha podido conseguir lo principal, que es el pedido de los sectores, el tema político, segunda vuelta, renuncia, ni nuevas elecciones? ¿Qué va a pasar? Bueno, es que si tuviéramos una bola de cristal lo sabríamos. A mí ya me son insuficientes todos los instrumentos. Bueno, me he dedicado toda la vida a estudiar ciencias políticas para más o menos ver claro cuál es el panorama. Sin embargo, es muy complicado porque la política se está haciendo ahorita en las calles, en los paros, en los bloqueos, en las concentraciones, en las marchas, en los cabildos. Eso pareciera. Y es excelente que la sociedad se apropie, se empodere de su calidad de ciudadana, de ciudadanía, para hablar, para decir, para exigir, para exigirle al poder. Porque esta pelea es contra un poder que lleva 14 años haciendo lo que le da la gana. Ahora bien, es una lucha política. El Comité Cívico ha encarado esta lucha de una manera, ellos dicen, cívica. Pero es, ante todo, política. ¿Qué más político que pedirle la renuncia a un presidente? Eso no es estar jugando una partida de loba. Es político, eminentemente político. Y creo que el Comité Pro Santa Cruz está jugando ese papel político al ir con una carta y pedirle la renuncia a Morales. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Esta tiene que tener una solución política. Este problema es político. Está bien, todo el mundo movilizado, todo el mundo con la esperanza puesta en Fernando Camacho. Vamos a ir a unas nuevas elecciones. ¿Cómo se arregla la parte institucional? Porque tampoco podemos perder de vista. Primero, es una democracia a pesar de que está secuestrada, a pesar de que está amputada. Pero hay determinadas normas. Si no caemos en la anomia total, ¿qué es no hacerle caso a ninguna norma? ¿Cuáles son las normas? Estamos con una misión de la OEA. Se supone que tiene que emitir un informe. Nadie sabe cuál es el informe de la OEA. Sin embargo, pareciera que va a decretar una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque están los antecedentes de la primera misión de observación, tanto de la OEA como de la Unión Europea, que dijeron que la tendencia era esa. Pero como el régimen cometió la torpeza, una más, una más de sus torpezas, de darnos los resultados finales, el martes 22 de octubre, diciendo que Evo había ganado. Entonces, hay una molestia muy grande, porque nos ha vuelto a mentir, nos ha vuelto a engañar, ha vuelto a hacer trampa. Ahora bien, ir a una segunda vuelta, pareciera que es la solución. Pero ya la gente que está en la calle no la quiere. La gente quiere nuevas elecciones, con un nuevo tribunal electoral, y la carta de renuncia de Evo Morales. Te das cuenta que ahí hay tres factores de orden político que tienen que arreglarlo. ¿Quién lo tiene que arreglar? Bueno, los partidos políticos que están en la lisa, en la lucha política, y los comités cívicos que han adoptado una preeminencia que está compitiéndole, porque esa es la palabra, cuál va a ser el rol que juega la gente. Y yo, personalmente, creo que la solución es nuevas elecciones. Porque no puede, no puede asumirse que un candidato ilegal y vetado por el voto popular vaya a unas nuevas elecciones. Tiene que conformarse nuevamente un espectro político que ya está. Evo Morales, si fuera realmente democrático, cosa que nunca ha sido, debería decir, señores, me voy el 22 de enero. Y la comisión de la OEA ha dicho que hay suficientes indicios e irregularidades, y lo acepto. No puede venir a decirnos con su cara tan pancha, presente y no prueba. Las pruebas están. Ellos han barrido la escena del crimen. Bueno, así se llama, ¿no? La escena del crimen es el fraude que han cometido, que es un crimen. Es el mayor crimen que se puede cometer en democracia, manipular el voto ciudadano. Muchísimas gracias. Entonces, las palabras de Susana Seleme y este análisis con respecto a los 15 días de paro cívico nacional.